Bueno, le sube todo. Le sube todo. Bueno, pues mire, a mí lo que... A mí... ¿Qué hace? Oiga, piensa que me pongo aquí, ya soy más alto que usted, ¿eh? ¡Ay, qué bien! ¿Puedes ponerte un poco más arriba? No, no quiero, no. Gracias, adiós, gracias, muchas gracias. Adiós, adiós. Eh, d'aquí a poc, no sé si ho sabeu, desapareixeran les peles. Suposo que sí, però les caixes d'estalvi continuaran. Perquè, clar, on tindrem millor guardats els nostres euros que en una caixa d'estalvis? Ja pot petar el món, que al bany sempre hi ha un banc, eh? Jo crec que a la fi del món no hi haurà res, hi haurà un teu llibre amb un caixi automàtic, eh? I diràs, cony, però si no m'he de gastar res. Oh, però si un cas, eh? Saps, sí, aquelles caixes d'estalvis, aquelles que posen a l'oficina, a l'entrada, oficina anti-atracament. Que tu ets un lladre i penses, cony, me'n vaig a buscar una, però atracament, que jo gilipolles no ho sóc, saps? Sí, o aquells adhesius enganxats a la porta de la caixa forta. Els empleats no tenen accés directe als diners. Caixa forta d'apertura retardada, però us em penses, no? Jo sempre m'he imaginat un encarregat com de 90 anys obrint la caixa i un client, va, home, va, va, cony. Oh, ja li vaig dir que era retardada, eh? I tal. Al meu barri també hi havia una sucursal amb apertura retardada, sempre obre a mitja hora tard, però perquè el delegat... No, però perquè el delegat se'n va de farra l'ha dit abans, eh? I arriba amb unes ulleres de sol que sembla l'Antonio David. Hola, bon dia a tothom, perdoneu, eh? Sempre arriba a mitja hora tard. I les dones amb el carro, va, xatos, guau-te, eh? Esclar, les caixes fortes són d'apertura retardada ara, però els empleats mai seran d'atenció accelerada. No, tu no veus pels bancs uns tios corrent, eh? Pel onari, pam, pim, pam, to, to, cat. No, veus uns tios... Quina ràbia fa veure, per exemple, quan tenen 50 finestres i només n'obren una. Cony, per què les teniu, les altres 49? Que fas unes cues que se'n amb el Port Aventura. L'altre i va entrar un tio, això és del Dragon Can, això és la caixa, xato. Diu, no, escuta, amb els calés també em marejo. Diu, doncs, pugi també, home. Però la cua, que érem 320, la cua arribava fins al darrere, al bar, la gent esmorzant. Guarda'm la tanda, perquè només hi havia una finestra. I a sobre et fan esperar amb aquella darrera, aquella ratlla que posen a terra, que dius, aquí, a l'altre i va preguntar, diu, que tenemos que tirar un tiro libre o qué, saps? Man, diu, donde está, Laro? Clar, perquè allò fa com a ràbia, no? I a més a més t'has d'esperar, molt, molt lluny, no? Sí, sí, posa, esperi aquí el seu torn. Quan hi ha el teu torn, no arriba mai? Sí, i quan et sembla que ja et toca, veus que el paio es fica la mà a la butxaca, el que va davant, eh, i comença a treure papers. I papers. Nen, mira'm, mira'm, mira'm això, nen, també. Nen, mira'm això, que tinc com arribat una cosa. I tu a darrere, que t'estàs florint. Hi ha gent que porta, per actualitzar, hasta la llibreta d'EGB, eh? Sí, home, l'altre i va dir, me podies mirar si les mates les ha, però bé. Diu, és que esta màquina és d'un banco. Ah, coño, pero como esto de ordenadores, saps? Aquell paio, vete a tu colegio, nene. Bueno, o et trobes amb aquella iaia amb tot el cariño, que s'està tres hores. Allò, ah, sí, diu, sério. Diu, posi'm 500 a l'altre llibreta d'una nena. No, 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 sap què? Posi'm en 200. No, és igual, dóguim-les amb metàl·lic, que jo és amb metàl·lic. I diu, home, però senyora, aclareixis, ja, per favor. I va cada dia, cada dia a passar les 500 de la nena, no? Una cosa... Sí, sí. De vegades el que provoca esperes ets tu, sobretot quan fa molt de temps que no hi vas. Dóna-s el llibreta d'estalvi i s'està dues hores imprimint. Xoc, xic, xic. I una vergonya, tothom mirant, volen dir, tinc un paio més deixat, saps? I tu allà dissimulant. I el de la caixa anant canviant llibretes. A mi em va passar una vegada, és un moment vergonyós de la vida. Fa tants anys que no l'actualitzes, que et dona el saldo en sestercis, ja te'l dona. Sí, a mi em va donar el canvi en sestercis, saps? I van dir, ah, bé, au, Déu. I dic, hòstia, he de venir més sovint, no? També és fàcil, però, trobar aquells botiguers que venen a demanar canvis. És molt bonic això, van amb la bata blava, el bigot, ja es coneixen, tal. Se'n van amb tres bosses plenes de monedes embolicades en paper, com si fossin canelons, jo heu vist allò? Jo tenia un amic que no suportava portar monedes sueltes, diu que li molestaven, llavors les embolicava sempre a forma de caneló. I no diré on les guardava, vale? Sempre hi anava a la tarda. I dic, per què hi va a la tarda? Cony, de cara a la nit. Bé, igual. Sí, i si li preguntava què t'hi ha suelto, diu, no lo sabes tu prou, saps? Però el que haurien de suprimir... El que haurien de suprimir de totes les caixes és el vidre de seguretat que separa els caixers dels clients. Els fan molt gruixuts, eh? Es veu que clar, ho fan perquè no traspassi un míssil, terra, mar i aire, no fos cas que el Putin es tornés boig i anés a petar en aquella oficina un míssil. Llavors han de posar un vidre així. Clar. El problema és que tampoc traspassa el son. No sents res del que et diu el caixer. Et passes molta estona amb el... Digue'm... No saps on mirar. Així l'hi haurien de fer les caixes. Digues... Llavors obre-lo amb el megàfono. Que si vol canvi! Bueno, home, doncs parli bé, tingui-l'apretat sempre i després ja mal entesos. Una vegada, com que no se sentia bé, vaig sentir una caixera que li deia a un client, diu, vol que li faci un gris? I el paio indignat, escolti, jo estic casat, eh? I la dona diu, si vol que li faci un ingrés. I ell va dir, bueno, ja ho havia entès, saps? El paio va entendre un idioma, tu. Bueno, en fi, jo... Va dir, clar, aquest home es va posar nerviós. Tot el banc davant, aquella propaganda, saps? Aquells postres. Quina de 4 milions? Pida-los! I tu, allà, baixant els pantalons, llets. No hi ha clima, no hi ha clima. Bueno, jo crec que haurien de posar un telèfon, però com els locutoris de les presons, o les pel·lícules aquestes. Cadena perpètua, cadena total, saps què? És més fàcil el diàleg entre el client delinqüent. Vull dir, entre el client... banquer. M'estic embolicant. Bueno, crec que també ha arribat l'hora, però, de canviar aquell calaixet estret per on et passen les cosetes. Posi'n un bon coci allà, gros, home. Conya, allò, que allà no hi cap re. Els papers i els billetets encara, els has de posar allà tot el d'això. Però quan t'han de passar el boli? Xiqui, pum, pam, xac, tra... Esperi un moment, aguanta. Esperi, sí. Xoc, prim, ara agafi'l. Xof. Bueno, tu, primer t'han de passar la tinta, després la plomilla, home. Diu, posi'm una cosa bona, si no, robaré. A mi m'ha vist cara de lladre. És que clar, al final t'ofens. Diu, jo no vinc a robar, home. Hi ha caixes d'estalvis, però, que són més previsores, i posen aquells bolis enganxats al vidre amb una espiral de plàstic. Que la canalla sempre està allà... I el nen... T'igues quiet, nene. Jo l'altre dia conego un tio, un veí meu, que va anar a firmar, pam, pam, un tio despistat i no se'n va a enterar, pam, i se'l posa aquí a Gràcia. Se'n va, i quan ja estava a la porta, se n'adona, allò li fa pressió, i va quedar enganxat al de l'estrabada com aquell de l'anunci de l'efecto imant, saps? Va quedar empotrat contra el vidre i la queixera molt amable diu Ja hem tancat, eh? Gràcies. Haureu llegit, amics i amiguetes, a la premsa, aquells que llegeixin la premsa, que són unes coses que surten grapades, i hi ha lletres, que recentment va sorgir del subsol en un poble de la Manxa un espectacular raig d'aigua que escup 300.000 litres d'aigua per hora. Quina pèrdua, també, d'aigua, eh? Se'l coneix com el Geyser de la Manxa, el Geyser de la Manxa, i el nostre company Carles Torres ho ha considerat prioritari en la seva agenda de treball. Per això, bueno, el Geyser ja fa dos mesos que va, però ell s'ha enterat ara i ha anat abans que s'assequi. Veurem com ha anat aquest treball periodístic. Torres a la Manxa. Hola, Andreu, què tal? Des de Granàtula de Calatrava, Ciutat Real. Ens estan dirigint en aquests moments amb aquesta fantàstica rebuda a la cosa nostra cap al comúment conegut com a El Chorro, el Geyser. Estem posant en perill la nostra integritat física a molt poca distància del motiu del nostre viatge, aquest impressionant xorro de 30 metres d'altura que ens està atacant el trajo perquè està canviant el vent. O sigui que, adéu. Què passa? Mira, que sale un xorro disparat d'aigua d'ahí, sabeu? Tu la combinación de colores, ¿cómo lo llevas este tema? Mira, pues bien. O sea, por bajo rojo, pues arriba tirando a verde. Todo está guay, ¿no? I tot seguit ens disposem a entinsar-nos a la multitud per intentar esbrinar què en pensa el poble. Hola. Hola. En aquest moment ens trobem el que seria la plaça de Catalunya de Granàtula. Aquí seria la font de Canaletes. Allà tenim la telefònica. Cuando coge la fuerza, hace... Y sale para arriba una cosa que parece que se queda como humo. ¿Usted sabe lo que significa la palabra geyser? A mí me parece que geyser es una de estas que sale sobre el este de la Tierra y se eleva a una de estas y que hay un poco en el... Bueno, yo creo que ha dado ya bastante claro la definición. ¿Qué es eso? ¿Heysi o qué? Yo no sé cómo se llama. Le pusieron eso y eso es lo que he sentido yo. Sí, sí, dice el chorro y el chorro. Y el chorro se ha quedado. Ya está. Yo me parece que si sacáramos gasolina o gasoil... ¿Cómo va a haber gasoil allí? Pues no lo sé, porque dicen el gran autor, por mí si me voy aquí sacarán ahora gasolina o petróleo o algo para que dieran al pueblo mérito más. Pero que no lo he visto, porque no he ido. Hay que ir andando. Yo no me quiero poner en la carretera porque no tengo coche. Pues si quieres le llevo yo. No, muchísimas gracias. En cuanto monto en un coche ya estoy mareado. Entonces no le llevo. ¿Quién me ha dejado la tapicería hecha un... Lo peor es que hay allí viñas y claro, pues se están vendimiendo el público y pataleando por todos sitios y eso es un escándalo número uno. ¿Con qué se ha manchado? Que es de color fosforito. Pues no lo sé ahora mismo. Por eso ahora mismo me lo he visto y voy a quitármelo. Cebralín. Cebralín. Eso es spray que se pone en la mancha. Que si algún día cayera una lluvia de cebralín toda esta zona de aquí desaparecería. Porque como es la mancha... Es una broma. ¿Cómo está? Bien. Tiene prisa. ¿Tiene prisa? Voy a bañarme. ¿A bañarse? Ah, pues vaya, vaya. No lo quiero interrumpir. Y en aquel indret de la mancha, de cuyo nombre es imposible en recordar-se'n, la vida continua al seu ritme trepidant. Carles Torres, la cosa nostra. Capricis de la natura. Parlem amb un home que ara, quan està en situació de perill, sembla que no l'estimes més. És curiós, això, eh? Mira, una vegada, jo vaig tenir un somni... Xavi, toca música de somni d'una vegada que vaig tenir jo. Una vegada, vaig tenir un somni. Aquest no l'explicaré. L'explicaré a un altre. Sí, molt agradable era aquest altre. I encara que sembli impossible, hi sortia el Paco, no? Vaig somiar que es quedava tancat dins d'una gàbia plena de feres i em demanava perdur de genolls, no a mi, a tot un país, a tot un estat, i si el treia d'allà dins. Allò que era un somni aquesta nit s'ha convertit en realitat i espero no despertar i descobrir que això no està passant i pensar que ho hem somiat tots. Però, vaja, en aquests moments connectem amb el circ mundial situat a Barcelona, establert a la plaça de Toros monumental, on fan una funció especial pel programa, cosa que ja agraïm d'entrada, i on hi ha un públic també convocat especialment per aquest event. Anem a rebre amb honors de gran aventurer el nostre company, en Paco. Podem connectar ja? Sí? Mito'l, mito'l. Hola, compañeros. Això és el circ. Paco? Ya estamos. Atenció, Paco. Andreu? Un apoyament pel Paco, sisplau! Cuidado, bicho! Què tal estàs, Paco? Estic bé, estic bé. Sí? Sí. Ja estic, diguéssim, amb el tigre. Sí. Vale? Sí, sí. Seria... Estàs bé, no? Estic estupendo. Vale, vale. Estic estupendo. José María González Jr. Sí. Es ell. Y... 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 Digo, tengo... Tengo que estar con los tigres. Y atretaquete y ya está. Espera, ya... Agufa ya, ahora, eh? Sí. Eh, tigre. Tiro. Ay, ya... Ya está. Ay, cuidado. No me jodas, José María, no me jodas, cabrón. Aquí, en el Gran Circo Mundial, lo hacemos todo a lo grande. Sí? Con este no vale. Es con los papás. No, no. Papá y mamá los vamos a dejar hoy, eh? No, papás del tigre. Y más te vale portarte bien con él. Porque te están mirando, míralos. Es que, mireu, és que ja estan aquí dins, eh? Ja els veieu, no? Han sopat els tigres, Paco? És el que li volia preguntar. Què t'hi va a decir? Ja s'havéis dado... Muy tranquilo no estaría el animal este, eh? Este? Sí. No, este está tranquilo en comparación con aquello. Pero tú eres un poco cabrón, eh? No faltis a l'home que t'ha de salvar la vida. No, no, no es eso. Les habéis dado de cenar hoy? Hemos tenido un pequeño problema con la distribución de la carne hoy. No ha venido el carnicero que la trae. Me cago si hubiéramos llamado McDonald's, tío. ¿Lo arreglamos? Pero yo creo que no pasa nada. Son solo seis. Tampoco es... ¿Y con uno no lo haríamos? No, no, no. Con uno ya hace efecto, eh? No, es que ya han dicho que si no son los seis, ninguno. Tienes que meterte con tres tigres, dos leones y un ligre. Que ya sabes que es un cruce entre un león y un tigre. Sí, sí. Yo lo he visto y más que león y tigre es león y caballo, cabrón, porque ese es enorme. Escolta, Paco. Dime. Bueno, hi ha tota la gent que havia reservat la seva assistència? Quanta gent hi pot haver pel programa? La veritat és que el cirque està pràcticament ple, tota la gent que havia reservat la seva entrada ha vingut, i fins i tot ha vingut gent pagant, que dius, cabrons, quin morbo teniu, eh? Voleu veure com endavoren els tigres i els ligres i totes les fieres. Ja. La veritat és que nosaltres abans d'estar aquí hem estat fent, hem estat fent un poc de tour i vient tots els animals, menudo tinglau, teniu muntat aquí, muchachos. Has vist, eh? Entre elefantes, caballos, camellos, tigres, leones... Tenemos pràcticament un pequeño zoo ambulante. No, no, és el que... A més, que en el fons, perquè molta gent diu, hòstia, els animals del cirque estan una mica putejats, i vosotros habéis recuperado animales que havien desahuciado de otros circos que los pobres estaban ya, que iban a quedar fuera de circulación, animales de zoo... Pues, y aparte, ten en cuenta que los animales... Cuando no están a gusto, cuando no están bien, no crían, ¿no? Y aquí tienes la, pues, la muestra de que aquí en el circo mundial tenemos crías, pues, de casi todos los animales. O sea, que de aquí todos, todos se dedican a crías, ¿no? Eso es, todos nos dedicamos. Todos nos dedicáis, ¿no? Bueno, Paco, Paco, menos parlar y de cara al repte. Venga, ¿cómo la...? ¿No podemos allargar la entrevista? No, no podemos allargar. Venga, ya está fet, ya está dit, y ara volem veure com entres a la gàbia. Bueno, llega el momento de la verdad, José María. Vamos, vamos, vamos para adentro. ¿El testamento lo has hecho ya? Si es que no tengo nada que dejar. Yo era por si me tocaba algo. No, no, a ti te va a tocar los cojones, como si que ha sido. Va, home, Paco. Hombre, hombre, es que el tío me está burxando, el tío me está burxando. Va, Paco, i a més a més... Dejo el micrófono este, dime. Ens interessa molt també la teva crònica personal, de com et sents a dins, que puguis parlar, saps? Vale, 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 no sé si podré parlar. Mira, Javier Cámara, ja el Javier Cámara, a darrere teu. Ha passat el Javier Cámara, me parece. Sí, sí que está. Bueno, continueu sentint, ¿no? Sí, perfecte. Vale. Vamos? Vamos para adentro. Atención. Això està passant en directe. A veure, això està passant en directe. Paco, endavant, estem amb tu. No, no. No, oi que no. Sí, Paco. Bé. Va, tio, que està tothom esperant. Va, home. Oye, que quita. Quita. Quita aquí. Este es Pío. Ahora es caso a Billy. ¿Qué pasa, Billy? No estoy tenso, eh? No estoy... A lo que sé, por favor. No, no, no. Poco a poco, poco a Billy. Vale. Vale, vale, vale. Andreu. Sí. Ja ho tindríem, això, no? No, no. Ja estic a dins? Ja els he vist? Ara no. Take you, Billy. Eh, eh, eh. Els has de fer fer coses, home. Sí, hungry. Diu que té, que aquest té gana. Sí. Atenció, ara guardarem silenci per preservar l'actuació del domador Paquito. Sí. Andreu, què em sents? Sí. Andreu. Sí. Andreu, em sents? No me mires con esta cara que te meto, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia, qué gros, tío! Aquí tampoco pasé. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Shit up! ¡Shit up! Bueno, si no vos tampoco pasé, ¿eh? ¡Déjala! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Ven aquí! ¡Nigre! ¡Nigre! ¡Chavalote! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No, no! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Si tampoco pasa! ¡Tampoco pasa nada, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Está chupado! ¡Está chupado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya lo tendríamos esto, eh! Continúa la actuación de en Paco, per dirlo d'alguna manera, eh! ¡Maggie! 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 ¡Vamos, coño! ¡Para afuera! ¡Maggie! 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 ¡Nos vamos a apagar, eh! ¡Que yo tengo mala leche! ¡Venga pa' casa! ¡Maggie! 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 ¡Menos vueltas! ¡Vamos! 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 Señores y señores, semblava mentida... Sí, sí, fes-te el xulo. ¡Vamos! ¡Ho ha aconseguit el Paco! ¡Ho ha aconseguit! ¡Ho ha aconseguit! ¡Ho ha aconseguit! ¡Moltes gràcies! ¡Gràcies al Paco! Deixem que es recuperi, Deixem que evolucioni com pugui, amics! A veure, ràpidament els saludem, si és possible. Un bany de masses. Gràcies, gràcies. Aquest Paco... Paco! Digue'm. Enhorabona, Chato. Gràcies, gràcies, companys. Enhorabona. Bueno, en definitiva, la veritat és que he estat amb fires més perilloses, eh! Sí? Sí, la veritat és que sí. Escolta'm. Digue'm. Enhorabona, ho hem viscut amb emoció. Recupera't. I tornem de seguida, d'acord? No sé si podré recuperar-me. Sí. He d'anar al bany un moment. El Paco... Adéu, Paco. El Paco s'ha posat en una gàbia de lleons. Un aplaudiment per ell, sisplau. 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 Un pcSNIu dizplau. Un aplaudiment per ell. Un aplaudiment per ell, sisplau. Un amplaudiment per ell, sisplau. Unソностью per ell, sisplau. ¡Suscríbete al canal! 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 a hacer promoción de la novela pero vamos yo es que alucino cuando aquests hombres no paran no paran y y han conseguido que tú no es cierto pero yo no me muevo de aquí como voy a ir a israel que nace el programa el paco no a loto y cómo planteáis esos desplazamientos quiero decir vais allí y en el avión porque además conociendo a los dos porque aquel día el coneixado pero guillermo ofrecer lauda beura también si dices el 30 por ciento de goma espuma si el 30 por ciento no lo poco bueno la cara bonita la cara bonita y cuando vais en el avión vamos a calcuta no vamos a esto hay un planteamiento de trabajo y claro contarlo lo que veis allí no no previamente hay un trabajo fuerte de la redacción de amor de la gente del equipo hay un trabajo fuerte o sea no vamos sin saber qué vamos a hacer ya más o menos llevamos pues las entrevistas y un poco el objetivo del programa lo llevamos previsto no lo que pasa que luego una vez sobre el terreno pues tú te vas encontrando con cosas que tienes que aprovechar lo que hacemos mucho es entrevistar a gente que luego no no y luego no emitir no emitimos las entrevistas hasta bien está te digo por qué te digo por qué pues porque tú vas a entrevistar al ministro de educación de de decir yo de calcuta y no tiene ningún interés evidentemente una entrevista de una hora y media con el ministro calcuta pues no tiene mucho interés pero en cambio sí que nos sirve a nosotros para hacernos una idea de cómo funciona la educación en calcuta de tal manera que luego en el programa contamos o tenemos un referente más no si somos muy listos nosotros y luego te vas te vas encontrando con cosas que te llaman la atención entonces después cogemos mucha gente de la calle gente que te refleja pues un poco lo que es la vida de verdad en estos sitios el sitio más raro o más curioso en el que estás ahí trabajando y dices que qué hacemos aquí o cómo hemos llegado hasta aquí tienes uno que yo recuerdo hombre tengo recuerdos fantásticos en el pueblo saharaui estuviste si te lo iba a decir ahora lo de hacer los programas en el sahara fue muy muy bonito muy duro también fuimos en verano además a 60 grados estábamos por la mañana muy bien muy bien escogido muy bien fantástico pero espera 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 que le dijeron a guillermo por la noche hace un frío que pela y se llevó un plumífero y estábamos a 60 grados y luego recuerdo mauritania también que inundamos el desierto de gafas de sol porque allí la gente se queda ciega por cataratas por el efecto de del sol en la arena no un rebote y eso sí y entonces pues conseguimos 70.000 gafas y entonces la repartimos por el ejército digo uy por el ejército por el por el desierto pero si a voleo no no iba controladito no iba controlado era muy bueno ver a todos los beduinos con las gafas de sol no con la rey van por allí el camello en la rey van era muy bueno o sea que si ahora vemos en la tele mauritania hay un tío allí vacilando es efectivamente y luego pues no sé calcuta fue muy fuerte fué muy fuerte hemos tenemos una escuelita allí hemos abierto una escuelita sí sobre el día en calcuta hay una escuela que es goma espuma school y en cambio no hay ninguna que se llame hillary botella school no hay ninguna bueno es que yo creo vamos a ver que gira y gira clinton clinton claro que que se llamara que se llamara clinton todavía tendría sabes tendría un sentido porque clinton al fin y al cabo ha ganado unas elecciones te guste no te guste y tal y es el presidente de estados unidos pero hillary clinton no era nada y la señora botella nadie la ha votado es verdad entonces no tiene por qué representar a nadie mira mira calla que me estoy poniendo ya no digo yo digo yo digo yo lo dicho tú sí 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 digo yo ya eso de primera dama que eso de primera dama esto es por paralelismo es la señora de un presidente por mimetismo de como si como si como espuma lo hicieron vuestras señoras imagínate claro todos lo agradeceríamos de un punto de vista estético seguramente pero pero no bueno su familia ahora ya pero qué bonito como espuma school esos niños indios no sé si son conscientes de lo que significa ese nombre no no son conscientes de lo que no son conscientes de la vida claro evidentemente no arreglas nada enseñando a leer y escribir y un poquito de inglés y unas nociones básicas de matemáticas a 70 niños cuando hay tantos millones no pero mira les ha tocado a 70 niños y comen y luego por las tardes se da clase a las madres de clases de costura todo lo que lo que ellas hacen luego lo venden y bueno pues es una manera de ganarse la vida sin tener que mendigar no y bueno pues me parece cojonudo perdona por la expresión que este gen que desde el humor llegan con tanta facilidad a la población reconvirtáis o aprovecháis ese canal para para meter un poquito de contenido solidario porque a veces uno quiere ser solidario no sabe cómo pues sabes cómo se puede cómo pues si para ser solidario no hace falta hacer nada extraordinario no yo creo que para tener una conciencia solidaria lo que tienes que hacer es por las mañanas en cuando te cruzas con el vecino saludarle si no tirar el papel al suelo no putear a la que tienes al lado en el trabajo si te van a poner un centro de desintoxicación de toxicómanos en tu barrio no manifestarte para que no lo pongan ya y porque claro la postura fácil es no no hay que acabar con la droga que acabar con la droga pero que el centro se lo pongan a otro barrio mi barrio no quiero así se solidario quiere decir que hay mucha solidaridad de boquilla no que luego la realidad más es que es difícil yo entiendo que es difícil es difícil cuando te toca a ti no bueno bueno pues oye pues yo me parece que está muy bien y tú qué esperas de tu trayectoria como como novelista pues mira macho yo machote te digo una cosa yo escribo porque me gusta escribir simplemente no entonces yo cuando me decidí a escribir la novela tuve que romper muchos pudores no como otra gente de verdad la gente me conoce lo sabe y una vez que lo he escrito no espero nada es decir yo escribí esta novela porque era un reto personal conmigo mismo yo cumplí el reto conmigo y ahora si a la gente le gusta pues estaría encantado y si no le gusta pues qué le vamos a hacer pero yo he cumplido y seguiré escribiendo y ahora es otra no pues no lo sé si haré otra o me dedicaré a escribir para mí que es lo que había hecho hasta ahora no mal pero bueno oye qué serio nos hemos puesto para yo ese pues sí pues sí porque claro entras en el mundo de la literatura y dices y qué haces no como si el mundo de la literatura muy divertido sí claro que sí yo me lo pasa muy bien pero tú porque lo hacías y dónde sacabas el tiempo y claro muy sobrado no vamos buena pregunta pues yo intento tener las tardes libres como guillermo y yo intentamos tener las tardes libres aunque hay veces que no puedes porque hacemos muchas cosas ya sabes como a esto no pero intento tener las tardes libres luego en vacaciones y lo de levantarte por la mañana lo tienes normalizado ya no lo tengo lo llevo mal vamos a las cinco y media a las cinco y media y claro un día no pasa nada pero uno y otro y otro y otro no trabaja ni gabilondos ahora no sí antes antes sí sí y aquí está antes yo es que las cinco si no hay una desgracia o algo no me levanto no en serio siempre que me levanto pronto es porque ha pasado algo pues ya que llega a las cinco a la radio macho qué fuerte qué vitalidad tiene este hombre pues sí vamos no sé joder fíchale pues pues sí sí además él él me conoce muy bien sabe quién soy bueno no compañeros andrew de la fuente y compañía cosa nuestra de la fuente de la fuente me acuerdo otro día en los ondas enhorabuena enhorabuena gracias estuviste muy bien cuando diste la vuelta sí me supo mal dar el culo a la gente no estuvo pero luego hubiera alguna gente pensé pues ya está bien no 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 todo no no claro siempre sí justo porque había miles de personas pero bueno a vosotros los premios ya nos impresionan no pues sí hombre como que no sí pues tenéis un montón de vosotros en premio ya ya no sé hasta el tp porque somos muy mayores no el tp no el tp no porque no habéis dado pregunta tópica el el sato a la tele no hay es que no os gusta vamos a ver si no os gusta la tele como medio pero lo que no nos gusta salir a la tele no pero si está muy bien luego te envían cosas con guitos y todo joder y en la radio en la radio también también te mandan con la radio es verdad mandan de todo no es que no nos gusta aparte que yo soy muy feo tío no menos si tú estás bien mira tú me has visto a mí tío hombre tú no estás mal eh no a ver déjate déjate pero no que tú tengo vulgar hombre no que no que no que está a mí me molas vamos a ver vamos a ver oye que en un momento que está mi mujer ahí que está mi mujer viéndolo y se va a mosquear sí sí desde que te has hecho novelista como te has vuelto bueno pues oye yo no sé no no ni música ni teló ni nada este es un señor que respetamos no facis quedar malament no tío cano si ya a mí me agrada mol si que no me he puesto el maquillaje jejeje yo sé un chiste de la nato roja no 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 vale vale no pero puk ferli una caricatura sí hombre guay eh así cinco taleguillos es que como no me paga el colega te hago una rápida como tú tienes un poco careto de mike michael crane y doña rogelia pues así sale oye y de caricaturista en la radio qué tal guay bien 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 me puede fichar te ficho vale yo le envío por email cuántos oyentes tenéis 100 entre 100 y 200 entre 100 y 200 le enviamos un no que controlo todos los rollos eh mira ahora te echo una al cabroncillo bueno al cabroncillo sería un poco así no al cabroncillo bueno al cabroncillo me has hecho mucha boca me has hecho mucha boca porque yo tengo una boca no pasa nada te la quito eh ahí chiquita un poco de boca y también controlo el rollo carioca eh jajajajají el pan y al pino al pino pero tú crees que yo puedo triunfar en la radio no no haciendo caricatura haciendo caricatura sí claro dude hacido caricatura Te ficho, tío. ¿Eh? ¿Me ficha? Hostia, qué guay. Te voy a besar los pies. No, no me si es que... Hombre, ¿por qué pasa? Hombre, por favor. Tío, que tengo al cano, tío. A mí al Nacho no me agradaba, pero el José María... Vale, vale, venga, vale, vale. Fuera, 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 fuera. Nacho, ¿cómo... Qué bueno. ¿Cómo ha cambiado el humor, no? Es que estaba viendo esto y yo pensaba... ¿Cómo ha cambiado? ¿Pa' malo, pa' malo? No, hombre, no, joder, yo me he reído. ¿A ti te has reído? Yo sí, yo es que tengo la risa fácil. Ya, ya, la tienes entrenada, ¿no? De tanta... No, pues no creas, ¿eh? ¿No? No creas. ¿No te ríes mucho? Me río mucho porque yo soy una persona risueña. Sí. Pero con lo que se supone el humor profesional, no te creas tú que me río mucho. Ya, sí. Te pasa como... A mí me pasa esto, que al trabajar en el humor es como si trabajas en una pastelería, ¿no? Y arriba un momento que los dulces ya no te agradan. A mí no me hace gracia nada y de repente veo una película y un tío abre la nevera y me descojón. Claro, a mí me pasa igual. ¿Tienes este problema? A mí me pasa igual. Hostia, menos mal, porque me pensaba que era el único, te lo juro. De verdad, de verdad. Lo tuyo en casa me partí el pecho con un tío subiendo unas escaleras, ¿no? Y la mea familia no tenía nada. Pero la subía con una gracia. ¿Sabes quién me gusta muchísimo? ¿Quién? Profesionalmente, ¿no? Faemino y Cansado. ¿Cómo? Faemino y Cansado. A mí, Faemino y Cansado. Y el Terrat. El Terrat, pero el Terrat... ¿Quién, concretamente? Tú. Porque esto del Terrat se ha hecho muy grande, amigo. Faemino y Cansado me gustan mucho. Son muy buenos. Son los mejores. Son muy buenos. Y me gustaba mucho Tip. Sí, sí, sí. ¿Ves al final? ¿Tú crees que hay humor catalán y castellano? Porque a veces son judíos. Vosotros en Madrid no haríais gracia. A los madrileños de aquí no sé qué. Aquí hay un buen humor y un mal humor. Eso es mentira. Además, mira, nosotros teníamos... En la época de Antena 3, tuvimos 11 años en Antena 3. Sí. Teníamos más audiencia en Barcelona que en Madrid. Siempre, desde el principio. Eso es una tontería. Sí, sí. Y cuando venís a hacer programas aquí, bueno, es la locura, ¿no? Sí, muy bien. Siempre muy bien, sí. Pero está muy bien que nos digan esto y así rompes ya muchos esquemas que me parece que actualmente no tienen sentido. Hombre, siempre está el programa de Moreno, los sábados. Pero eso es humor con mayúsculas. Sí, efectivamente. Ahí yo no alcanzo. No, no, no. Yo no lo entiendo. Y digo, es culpa mía que no estoy... Claro que sí. Te pasa igual, ¿eh? Claro que sí. Es que hay que tener mucho nivel, macho. Sí, sí. Bueno, mira, yo lo vi anteayer sábado. No, 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 no. Un momento, un momento. Un momento. ¿De qué se reirán? ¿Ha visto qué humor? Sí, dice... Claro, ha cambiado mucho el hombre. Dices, ¿sabado la gente, jaquiquito? Pero cómo me impactaría, que no me acuerdo de nada. O sea, fue como... Solo me acuerdo de unas tías que iban en bragas. No, no. Una cosa que me ha chocado mucho del programa de Moreno. Digo, ¿por qué solo leyeron con su text, no? Yo he pensado hacer lo mismo y poner la banda en tanga. Qué bueno, qué bueno. Y es algo que... Mira, pues sería fantástico, porque el bajista sería capicúa. Sí, sí. Bueno, bueno. Pues un té, Sergio, no. Entonces, Juan Luis Cano de Goma Espuma inicia una aventura que esperamos que sea positiva en el mundo de la novela. Y nosotros queríamos ser un poco cómplices de ese inicio, al menos, ¿no? Muchas gracias, Andréu. Qué bonito, parece un nombre de flamenco de un álbum, Incaíto. Es que es el apodo que tiene, porque el chalo que quiere ser es torero, no llega a ser torero nunca, pero... Pero a que no voy mal. Va bien, enfocado. ¿Quién toca hoy en Los Tarantos? Incaíto. Incaíto. José Luis Ordillo. Incaíto. Es un nombre muy... Sí, señor. Sí, ¿cómo ha cambiado el humor, eh? Joder, joder. Juan Luis Cano, dale un beso a Guillermo en la mejilla y otro a tu mujer ya donde quieras. Muy bien. Gracias, amigo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¿Cómo estamos, amiguitos? Un altre cop aquí, a Simnes. Sí, 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 sí. ¿Pero qué farem? Avui tenim dues notícies. Una buena i una mala. Quina voleu primer? La buena, la buena, la buena. Molt bé. Virem la buena. Tenim una acreditació... Tenim una acreditació per anar a la Via Olímpica. Bien, 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 bien. I la mala. La mala, quina és la mala? Que és una acreditació d'una tia andorrana. ¡Oh! ¿Quién es la solución? Ya la tengo, me disfrazaré de ti ya. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Funciona o qué? Hola, nena, ¿tocan tu rana? Yo creo que sí, ¿no? No lo pego. ¡Ay! ¡Amerita aires! ¡Amerita aires! ¿Cómo es mejor, usted? ¿Potser? Ahora mejor, ¿no? ¡Anem! ¡Amerita aires! ¡Amerita aires! ¡Amerita aires! Hola! Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué? Me ha mirat amb cara de rollo, ¿eh? Púntate. ¡Sorry! ¡Amerita! ¿Me va a registrar? ¿Qué me registro? ¿Está bien? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Siempre es domingo! ¡No me preocuparía! ¡A Estebanín! ¡Sí, sí! ¡Dónde Estebanín ya yo! ¡Es la Vila Olímpica! ¡Bien! Sí, tuve muy machote, ¿eh? ¿Se va a ser antes? ¡Campeón! ¡Eres un campeón! ¿A qué le agradaste? ¿A qué le agradaste? ¿De qué te rayo? ¿De qué te rayo? ¡Ven aquí! ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¡Turque! ¡Turque! ¡Oh, la pasión turca! ¡Oh, me gusta este hombre! ¡Machote! ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡India! ¡India! ¡Oh, india! ¿Los elefantes has trompado? ¿Qué es eso? ¡Ah, en la cabeza! ¡Ah, en todas las cosas que puedo tocar! ¡Ah, en todas las cosas que puedo tocar! ¡Ah, en todas las cosas que puedo tocar! Mira, dóna molts records a Catalunya. Molt bé. A l'entera part. Estem a la sala de jocs. Anem a veure si realment l'Enric domina tant la moto com el handball. Amigo, hasta la muerte. ¿Ese eres tú? Estic perdent una mica. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Tu especialidad? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál es tu especialidad? Ah, sorry. I'm from Relíctor Série 60. Ah, ya decía yo. Dic que aquest, si es atleta, porta un uniforme molt raro, eh? Silvo Blé. Estem davant d'una de les cases de la vila olímpica. Aquesta pertany a Sud-àfrica, com ve por la porta de l'equip de natació. Hello, how are you? Hi ha gent que està dormint, parlarem amb la gent. Yo especialidad. Suami, es nadadora. Son unes marranes, eh? Aquestes tíos son unes marranes. Guaita como lo tienen todo. Guaita como lo tienen todo. Estem aquí al menjador dels atletas. Ens hem colat pel morro. I ara anem a veure què tenen de menjar. A veure què menyen els atletas. ¿Cómo se alimenta un campeón? A base de verduras, mucha proteína, vitaminas. ¿Estás cansado? Muy descansado. Estás cansado. Todos los presidentes están cansados. Estoy muy cansado. Estoy cansado. Aquí tenim un dels atletas que es veu que no ha fet gaire bé i l'han castigat portant un grillete. Un grillete. Tu malo. Tu malo. Castigado con grillete. Castigao. Vuelta. Diez vueltas Villa Olímpica con grillete arrastrando por malo. Pam, pam, culo. Tu dissimula la teva nada. Aquí veiem una delegació d'equipo olímpico espanyol. No sabemos de què. Hola, amigos, ¿qué tal? Sembla que hay natación, ¿no? Aquests cossos. Eh, tio, tu què fas? Que la meva xicota està enamorada de tu, tio. Em sap greu, em sap greu. On està, on està? A Lleida. Lleida. Tu et quedes aquí fins quan? Fins a... Jo potser diré a veure si en canvia en el gol, per dir-se no. Bueno, Lleida, ens veiem aviat. Bueno, companys, jo em sembla que el que em queda d'estància aquí a cine la passaré aquí amb companyia d'aquestes senyoretes. Hòstia, se'n sota un tio. L'únic que demano és organització, eh? Vale. I ens acomiadarem amb un dels èxits de l'histió, que és Apunta tu boca. Un, dos, tres. Pare tanto que apunta a su boca Que la mía se me ha vuelto loca Cada noche intento besarla Que fa... què faràs? Eh? Guai, eh? Sí. No, és que he vist que lo de la caricatura queda una mica petit, no? Una mica americunat. Eh, parlareu, home. Eh? No falti. No, no ho deia pel jugador, pel petit. Ho deia petit, americunat, francès. Queda francès. I ara em... 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 em tiro... em tiro... em tiro al rotllo... Sí. Rotllo Tàpias. Que faig una obra d'art, vale? Tu, si vols, pots llançar idees I jo ho vaig expressant aquí, vale? Així, eh, preparat, eh? Això és... és una passada. Pensa... Això ho fa tot ell, això ho fa tot ell. No, pensa... És lo bo que té, aquest su... Mira, mira, mira... Eh! No, això... Escolta, no taquis el plató, perquè hi hem de treballar. Demà hem de tornar. Ho he estat assajant... fa 10 minuts, eh? O sigui, que... Mira, això... M'agrada molt que els pintors que fan així, primer. Eh! 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 Això és guai, eh? Ara faré per aquí, una mica així... Tu rius, eh? Però això, el dia de demà, valdrà quilos, eh? Quilos, eh? Mira, bueno, això igual fa una mica bandera, però bueno... I aleshores, jo treballo molt el rotllo orgànic, no? Treballo el rotllo orgànic, que és lo que mola, eh? Veus? I el que és important és un artista que visqui la seva obra, eh? Que fa... Eh! Mira que guai! Això és més rotllo miró, eh? Més rotllo miró, eh? Més rotllo miró. Vaig marcant... Una guai... Hòstia! Espera. Què fas, home? No, no, un moment, un moment. Què? Ho tinc controlat, eh? Hòstia, espera. Cuidado, no! Eh? I aleshores, faig així... Tira pintura bé. Mira. Vale? Eh? A pasque... Això, això és el... Això és el cel. La immensitat de l'espai. Veus? Que és com... És una ratlla molt gansa. Sí. Que és com... El boom! El boom! El boom que el fotràs tu. El boom. No, no. Està quedant guai. Aleshores, tiràs una mica per aquí i es tracta de... Jo és que l'ajudaria, però... Això ho he vist amb un rotllo que fan així. Eh! Ves quina pausa. Ja veus ara el rotllo, el rotllo és aquest, eh? Mira, ja veus. Però què fas? Què? Però què fas? No. No. Què estàs fent? Puja't els pantalons. No, és... Puja't els pantalons. No, és... Puja't els pantalons. No, és... Un moment. Un moment. Un moment. És... Caca de la vaca flaca. Vaig a fer... No, ni orgànic ni... No. No, no, no. No, no, no. No permites que la caguem. Espera. Agafa aquí. Agafa. Un lado. Com en vas, a peu. Bueno. Això... Hòstia. Bueno, ets igual. Hòstia, que així... Això fa així. Eh! Va! Hòstia. Eh! Va! Vale, guai, guai! Eh! Va! Hòstia! Vale! I ara... No! Ara! Ho tinc! Ara faig... Faig la firma! La firma, eh? Sí, firma-ho, firma-ho. La firma. Hòstia! Hòstia! Que estava al revés, tio! Fa la firma! Eh! Vale, vale! Què? Mola o no mola? Sí. Gràcies, Sebas. Marcha ja! Guai! Va, va, surt de que... Va, ja! La firma! Viet ravvas! Ja, hi. Blau! Blau! Sí, 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 hombre, sí, 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 ahora que entre el Rodríguez Menéndez, todos, todos, sí, todos, sí, sí, la Tamara y el Ramoncín, y el Ramoncín, sí. Ah, espérate un momento que no los llamo, están aquí detrás. No, no, no los llames, no los llames. ¿Qué ha volado? ¿Estruzado de la carrera? ¿Qué quer...? ¿Quieres arreglarme una carrera que tengo aquí? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere ahora usted? Bueno, que te vienes, me has dicho que te esperase, pues te estoy esperando. Y hace tanto rato... Pero con ella sí. Bueno, pues mira, no le digo que no. ¿Dónde va usted? ¿Dónde voy? ¿Ya te lo puedes imaginar dónde voy? Yo la entrada de la diagonal... Vale, 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 sí, sí. No, mira, mira, mira. No, que digo que hay un hotel. Sí, sí, un hotel muy mejor. Estoy hospedada. Ah, muy bien. Estoy hospedada ahí. Mira, 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 esto, per cert, vull demanar disculpa a tot el sector artístic català. Esto no es arte, esto es una marranada. Pero, coño, mirándolo, té la seba cosa, ¿eh? No, no, y mirándome a mí, tú crees que... ¡Eh, la sabana! Bueno, jo, que crec que avui era un dia amigo i ha acabat sent un dia enemigo, ¿eh? La frase de la nit no és altra que... El bajista en tanga sería capicúa. L'ha pronunciat Juan Luis Cano. Jo me'n vaig amb aquesta senyora a demostrar-li que Catalunya... Eh... A demostrar-li que Catalunya no és com es pensa, que és pitjor. No te ries, que és peor. Fins demà. Gràcies. Vamo. ¡Gracias! ¡Gracias!